Estimados y estimadas estudiantes es necesario también en esta parte respecto a los contenidos del segundo bimestre que ustedes tengan en consideración la aplicación o el proceso penal que se da dentro de los delitos informáticos, cuáles son los sujetos que intervienen, cuál es el procedimiento en sí que desde la legislación penal se puede hacer. Se prevé para la persecución, la investigación en sus distintos niveles a través de la comisión de los distintos actos que se consideran como antijurídicos y que violan y lesionan de alguna manera a través de lo que conocemos las tecnologías de la información y la comunicación pueden llegar a lesionar algún derecho establecido dentro de la legislación penal. Vamos a basar nuestro estudio en la siguiente presentación, en el siguiente gráfico en donde encontramos en la parte superior a los delitos informáticos. Aquí mencionamos y establece, dice, a quien corresponde la investigación. Tomemos en consideración que dentro de la legislación procesal penal se establecen dos tipos de acciones, una acción pública y una acción privada. Consideramos que la legislación penal establece ciertas clases de delitos o ciertos actos típicos como delitos de acción privada, dentro de los cuales no se encuentran los delitos informáticos o todas las acciones que se encuentran contempladas como delitos informáticos, sabotajes informáticos, pornografía infantil, fraudes informáticos, clonación de tarjetas, etc. En este sentido, al no formar parte de aquellos delitos que son de naturaleza o de acción privada, evidentemente son o constituyen delitos que forman parte o son de naturaleza o de acción pública. En este caso, como ustedes deben de tener conocimiento, los delitos de acción pública, la investigación le corresponde al fiscal a través de las distintas etapas dentro del proceso judicial. Contemplamos dentro del proceso penal una etapa preprocesal que es la indagación previa y contemplamos etapas procesales dentro del ámbito penal como es la instrucción fiscal, la etapa intermedia, la etapa de juicio y la etapa de impugnación. Queda claro entonces que en ese sentido la investigación dentro de los delitos informáticos al ser de naturaleza o de acción pública corresponde evidentemente al fiscal. En los delitos de acción pública interviene un órgano auxiliar mismo que en delitos de naturaleza particular o cualquier otra clase de delitos que aún no se relacionen a los delitos informáticos siempre interviene dentro de la investigación o como órgano auxiliar en la investigación procesal penal. En este caso es la policía judicial. Estos delitos de acción pública evidentemente siempre van a lesionar o afectar ciertos bienes jurídicos como habíamos analizado en temas anteriores. Van a afectar bienes jurídicos que están relacionados a las garantías constitucionales a través de los cuales se vulnerará el secreto, la confidencialidad y la reserva. Van a afectar hacia aquellas garantías que afectan a la fe pública o se dan en contra de la administración pública o se dan en relación o vulneran o pueden llegar de alguna manera a vulnerar el propio patrimonio de todas o de las personas que se encuentren vinculadas dentro de la comisión de un delito. En este sentido las personas que participan en el delito es necesario señalar que son evidentemente dos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, por un lado el sujeto activo quien es el encargado de efectuar o de realizar todos los actos conducentes para la comisión de la infracción y por su parte el sujeto pasivo quien es el que recibe el acto delictivo. Esto es lo que de alguna manera podríamos consolidar cómo se da el proceso penal dentro de la comisión de los delitos informáticos. Evidentemente hay que tener en cuenta muchos y otros aspectos que están relacionados al manejo de las pruebas, de la evidencia digital, de la evidencia electrónica que evidentemente a través del órgano auxiliar como es la policía judicial se encargan de establecer la correspondiente cadena de custodia y que relaciona o que se relaciona muy bien al manejo de las pruebas, en este caso habíamos mencionado de la evidencia electrónica que constituye pues evidentemente todo el soporte material con el cual se comete un delito informático y a su vez la evidencia digital que es la información contenida dentro de la información electrónica. Queda claro cuál es el procedimiento o el proceso penal que se lleva a cabo a través de la investigación de los delitos informáticos.